El Valencia y el Betis con triunfos como visitantes se encarrilaron ayer su clasificación para cuartos de final de la Liga de Europa y en una jornada en la que la Juventus, una de las favoritas, se puso cuesta arriba con un empate en casa 1-1 ante su vecina la Fiorentina. La Juve se puso en ventaja apenas al tercer minuto con la anotación del chileno Arturo Vidal, pero para los visitantes igualó Mario Gómez al 79. El equipo valenciano celebró un triunfo 3-0 como visitante en Bulgaria contra Ludo Goretz y los béticos vencieron 2-0 en el terreno de su vecino y eterno rival, el Sevilla.